¡Gracias! ¡Que hay que correr! ¡Venga! ¡Que hay que correr! ¡Vamos! Lo que pasa es que no sé dónde es el caramelo. ¡Papá! 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 Gracias. 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 Hola. Hola. Venga, guapísimas. ¡Gracias! ¡Muy bien, bravo! ¡Gracias! 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 ¡Venga, chicas! ¡Venga, chicas! ¡Venga, chicas guapas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Jajajaja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Lá華! ¡Ay! Hola, ¿cuhufu? ¡Algo! ¡Alto! Los son de todo. ¡Ay, qué pobre! Hola, ya estamos. 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 Hola, ya estamos.